¿Cuáles son los objetivos que te marcas a nivel individual en esta vuelta y a nivel colectivo el equipo? A nivel individual, sobre todo, tratar de ayudar a los compañeros que más opciones tienen de conseguir victoria de etapa. En este caso es Jesús y Brian. Jesús en fugas y Brian al sprint. Estaremos a disposición de lo que nos pidan los directores para ayudarles en ello. ¿Cuáles serán las claves para conseguir mañana un buen resultado en el inicio de la vuelta? Sobre todo una buena organización. Luego que acompañen las fuerzas a todos, a los ocho, en un esfuerzo tan corto y tan intenso, donde es muy importante la compenetración y que te salga un buen día. ¿Tienes alguna etapa de esta vuelta marcada en rojo que te da especial ilusión? Bueno, siempre me acuerdo mucho de la etapa de jabalambre, donde no conseguí ganar y por qué no, se podría intentar ese día ir en fuga nuevamente. Además, una etapa que será, la verdad, muy emotiva para ti, ¿no? Porque va a ser la última vuelta que vas a disputar, ¿no? Sí, va a ser mi última vuelta y voy a intentar disfrutarla al máximo, siempre que me deje el pelotón, no vayan muy rápido. Y sí, pues vamos a hacerlo lo mejor posible para irnos con un buen sabor de boca. Y ya por último, venís de conseguir dos victorias en el Tour. ¿Creéis que podréis mejorar ese resultado en la vuelta? Bueno, nos daríamos por satisfechos igualándolo, pero hay que ser ambiciosos. Vamos a empezar por una y, por qué no, si vienen más, mucho mejor. Genial, pues muchas gracias.